El día viernes pasado tuvimos la suerte de recibir el equipo generador definitivo para el hospital que tiene ciertas características de importancia porque, bueno, primero de todo es un equipo de alta potencia, tiene 130 KVA, lo que permite dar energía a todo el hospital sin estar, como veníamos con estos equipos alquilados, sectorizando y priorizando la energía a los lugares más críticos. Tiene un motor gasolero, un DEUS, también de alta potencia, y otra de las características es que este equipo tiene un encendido automático. Esto quiere decir que cuando se corta la luz no depende de alguna persona que venga a encenderlo, sino que simplemente el equipo arranca solo. Así que, bueno, muy contento porque esta, si vamos a la historia, es una gestión de largo tiempo en la que, bueno, recibimos la dirección del hospital con un equipo caduco, viejo, mal funcionante, y que el año pasado con el problema que hubo en EPEC tuvimos que darlo de baja definitivamente, salir a alquilar uno, y posteriormente recibimos uno en alquiler de la provincia que tenía 35 KVA que prácticamente, bueno, no alimentaban nada, por lo que tuvimos que hacer todo un cableado paralelo que priorizara la energía a los sectores críticos, terapia intensiva, neonatología y el quirófano, lo cual estéticamente no era muy agradable. Y, en definitiva y por último, nos llega este equipo que realmente, bueno, después de haberla luchado un tiempo, sabemos que va a quedar definitivamente en nuestro hospital y que ya es nuestro, y que como yo te decía, ante cualquier corte de luz va a permitir alimentar de energía a todo el hospital. Este equipo es un equipo nuevo que envía a la provincia, se lo ha pagado a la provincia este equipo. Exactamente, es un equipo nuevo que ha comprado la provincia y que para que vos tengas una idea, este equipo, yo no tengo los números finales porque no me han llegado, pero está arriba de los 150.000 pesos. Así que, ya te digo, es un equipo costoso, pero que tiene relación con la potencia que tiene. Así que, bueno, ya está funcionando. Lo único que estamos terminando de hacer es colocar la parte de la automatización para que, como te decía, ante un inminente corte o ante un corte, el generador arranca solo sin depender de personas, de terceros que vengan a encenderlo y esto facilita mucho porque, bueno, debido al aparato y a todo el equipamiento que hoy tiene el hospital, esto prácticamente ni llenó tal pase de la energía corriente común que nos viene por EPEC a lo que va a dar el generador, ¿no es cierto? Aplicar a la gente es como las luces de emergencia que están enchufadas en la red eléctrica. Cuando se corta la luz, automáticamente se encienden, si están seteadas así. Así es, automáticamente se va a encender. Así que calculamos que en esta semana va a quedar colocada la automatización. Mientras tanto, bueno, ahora está para manejo manual. Cuando se corta la luz, ahora viene alguien encargado y lo prende. Pero ya te digo, en esta semana terminaremos ese trabajo. Y estoy muy contento, la verdad, porque, como te decía, después de casi tres años de venir luchando por este grupo, este generador, hoy lo podemos tener y contar con él y nos va a asegurar pasar un verano tranquilo.